Otro día, otro libro. Y hoy vamos a hablar de Math Persuasion Method de Boucherrat. Yo lo leí súper rápido, ¿sí? La verdad es poco texto este libro, pero es mucho contenido, ¿sí? Entonces es como muy denso. No creo que existe en español, desafortunadamente. Entonces sí lo voy a recomendar para la gente que tiene buen inglés. ¿Quién es Boucherrat? Bueno, Boucherrat salió de la nada. Y la verdad, conquistó el internet en tiempo récord. Por eso yo sí le recomendaría mucho, mucho leer su contenido, en especial el libro. Ella enseña desde la propia experiencia que no es lo mismo que el mismo bla bla de siempre. Y sientes además en su libro, en todo lo que hace, lo imparable que es y lo chistosa además. Tengo la impresión que nunca sale de su casa, pero aún así ha construido un mega negocio. Ella solita, admirable, con dos hijos, sin hacer nada de networking, nada. Ahora, el libro. El libro es más como un manual. Habla del lenguaje que usas para vender. Cada palabra que tú usas forma parte de una persuasión, o bueno, forma parte de persuadir al cliente. Y ella honestamente es una diosa explicando cómo hacerlo. Y en el mismo momento te lo demuestra. Entonces aprendes de dos maneras al mismo tiempo. Además, escribe de una manera súper chistosa. Hace comparaciones geniales. Para hacerlo corto, yo les voy a contar las tres lecciones principales. Tu lenguaje se tiene que adaptar a la temperatura del cliente. ¿A qué se refiere con eso? Alguien que te acaba de conocer, con esa persona tienes que hablar o escribir de una manera diferente que con la gente que ya lleva tiempo en tu comunidad, lleva tiempo conociendo a tu marca. Entonces cada vez debes de ajustar tu lenguaje. Más detalles aquí adentro, pero tómalo en cuenta, súper importante. Lección o aprendizaje número dos. No tengas miedo de usar palabras más intensas en tus ofertas. Y yo creo que ahí es un aprendizaje súper importante, en especial para nosotras mujeres que tratamos como de frenarnos un poquito en cómo describimos nuestros productos, servicios, negocio, etc. Siempre tenemos miedo de sonar un poco demasiado presumida o exagerada, etc. Entonces de por sí nos frenamos. Pero date cuenta que el internet por sí es un filtro. Entonces si tú escribes algo, ya será un milagro que alguien lo lee con 100% de la atención y el enfoque que tú quisieras. Entonces de por sí lo que tratas de decir va a disminuir, va a llegar un poco con menos intensidad a la gente. Así que no tengas miedo de eso. Y ella lo demuestra de una forma increíble. Solamente como caso de estudio sería fabuloso que leas esta pequeña joya. Lección número tres, los ocho botones de persuasión, de persuadir y cómo prenderlos usando lenguaje. Y los botones, los ocho que ella menciona es el botón del prestigio, el botón de la credibilidad, el botón de la curiosidad, el botón de urgencia, el botón de igualdad, el botón del deseo y el botón de edutainment, que es educar y entretener al mismo tiempo y obviamente el de relacionabilidad. Por cada botón que ella te da, te va también dar las herramientas de cómo hacerlo. Además, en este libro te explica cómo usar lenguaje en video, en boletín, en tus posts en Facebook, en fin. Es muy completo, muy recomendable y si tienes un buen inglés, léelo, ¿sí? Lo puedes encontrar en su página web sin ningún problema. Si quieres recibir más cursos gratuitos, inscríbete en mi canal en YouTube y comparte este video. A veces hablamos de libros en este canal, pero también tengo un montón de recursos, de herramientas, trucos, estrategias y todo lo demás para que florezca tu negocio en línea. Yo te veo la próxima semana y muchas gracias por estar aquí conmigo. Bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye.